¡Hola, hola, amigos! Hoy vamos a practicar las partes de nuestra carita. Vamos a repasar dónde están los ojos, dónde está la nariz y dónde está la boca. Aquí. Pero primero vamos a cantar una canción. ¿Están listas? Mi carita redondita tiene ojos y nariz. Pim, 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 pim. Y también una boquita para comer y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago... ¡Achís! Con mi boca como ricos heladitos de maní. ¡Mmm! Ahora vamos a practicar nuestra lección de las partes de la cara. ¿Están listos? ¡Vamos a empezar! Estas son las partes de la cara. Ojos, nariz y boca. Ahora vamos a poner las figuras en la cara. ¡Ah! ¡Vamos a empezar! Boca. 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 Este es un ojo. Lo ponemos aquí. Esta es la nariz. La ponemos aquí. Y este es un ojo. Tenemos los ojos, la nariz y la boca. Y así fue como quedó la cara. Con los ojos, la nariz y la boca. Hasta la próxima vez. ¡Adiós!